Muy buenos días salvajes, pues nada, vamos a abrir un paquetito que me ha llegado ¿Qué serán? ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Cangrejo vampiro Mira que preciosidad Un poco más de leche tiene, ¿no? Vamos a sacarlo Pues nada Ya lo habéis visto, ahora lo haré unas fotitos cuando le prepare el terrario Que me falta terminar la cosita y ya está Un saludo Hasta luego salvajes Mira como saca el ojo Qué pasada Ya está ¿Qué pasada?